Lleno de dolor, Remigio Sedeño sostiene en sus manos huesos de un familiar enterrado en este cementerio público en Maracaibo. Su tumba había sido saqueada. Le justifique esta a**a. Que no tengamos aquí vigilancia policial, de ningún aspecto, ni por ningún gobierno. No es la única. Muchas más tumbas estaban en esa condición. Deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Dios bendiga a esa gente que ayunan, Dios bendiga a esa gente que oran, Dios bendiga a esa persona que adoran, alaban a Dios en espíritu y en verdad. Esos grandes siervos y siervas de Dios humildes que hoy en día hay sobre la faz de la tierra. Hermanos queridos, le enviamos un gran saludo a Aldamari Salazar, colombiana viviendo en España. Dios bendiga a Aldamari Salazar. Esos son mis deseos, hermano, de que Dios la bendiga. También yo le invito, hermano, que se dé una cita por nuestro canal de YouTube que se llama Evangelista Willy Pavel. En ese canal de YouTube usted va a poder ver muchas prédicas de mi persona, donde estamos predicando exclusivamente en actividades cristianas. Ahí usted va a ver prédicas de cuando fui a El Salvador, va a ver prédicas cuando fui a Haití, va a ver prédicas de Colombia, va a ver prédicas de Ecuador, va a ver prédicas también de Cuba, va a ver prédicas de República Dominicana. O sea, es un canal que nosotros lo hemos abierto exclusivamente para subir video de cuando yo estoy predicando en alguna actividad evangelística, hermano, gloria al Señor. Porque detrás de este hombre que usted ve aquí de tiempos finales bíblicos hay un ministerio, hay una responsabilidad, el cual nunca nos descuidamos. Bueno, recién llegamos de Cuba y Dios se glorificó en Cuba de una manera muy poderosa, gloria al Señor. Pronto iré a Cuba otra vez cuando el Señor me lo permita, pero me gustó, hermano. La gente me decía, ¿para qué tú vas a Cuba si en Cuba no hay dinero? En Cuba no hay nada. Es que yo no fui a buscar dinero a Cuba. Yo fui a llevar la palabra de Dios a Cuba, hermano. A mí no me interesa el dinero. A mí me interesa que las personas escuchen el evangelio, que la gente se arrepienta, que la gente busque de Dios. Eso es lo que me interesa. Lo demás, Dios lo pone. Eso es añadidura, hermano. Gloria al Señor. Y yo le mando un gran saludo a Raquel allá en Teza. Dios te bendiga mucho, Raquel, que también fuiste un medio para que esa misión se lleve a cabo en Cuba. También Iné Valerio Marte fue un canal de bendición también para que esa misión se lleve a cabo en Cuba. Gloria al Señor. Hermano querido, yo anoche estuve hablando de varios misterios muy delicados que están aconteciendo en Venezuela. Mucha gente malinterpretó. Pero yo no dije que toda Venezuela está llena de brujería, señores. Aprendan a escuchar. Yo dije que en Venezuela hay una montaña que le llaman la montaña del sorte. Por allá, por el estado de Yaraquí. Yo no dije que todos los venezolanos son brujos. No, hermano, no se ofenda. Aprenda a escuchar. Hermano, siempre lo he dicho, que en Venezuela hay grandes mujeres de Dios y hombres de Dios. Y que oremos por Venezuela para que Dios tenga misericordia y que oremos por la iglesia en Venezuela. Porque en todo lugar Dios tiene su gente. Dios tiene sus siervos y sus siervas que cuida. Y por encima de toda la brujería y la hechicería y el satanismo que haiga, la iglesia prevalece, estuve diciendo, hermano. Mi mensaje claro, el que se ofendió fue por ofenderse. Pero verdaderamente yo hablo bien claro. Entonces, hermano. Gloria al Señor. Por si usted no lo sabía. Por si usted no lo sabía. Sí, porque también hay que explicárselo de esta manera. En Cuba están los paleros. Y con la llegada de Hugo Chávez en el poder y Nicolás Maduro. Acuérdense que ellos son. Personas o fueron personas. Que tuvieron una mitad. Muy estrecha con Cuba. O sea, una mitad. Única. Y por eso Cuba y Venezuela trabajaron de la mano. Claro, en estas dos últimas décadas. Resulta que los venezolanos iban a Cuba. Y los cubanos iban a Venezuela. Esta brujería de Cuba pasó a Venezuela porque los venezolanos no sabían esto. ¿El qué? Que en Cuba, hermano. Si se muere una persona que tuvo grandes virtudes, fue una persona talentosa, fue una persona que fue ícono en el pueblo, una persona que se destacó. Pues esperan que el cadáver se descomponga y van y le quitan el cráneo y lo llevan donde cualquier palero de esto o palomayombe, como le llaman. Porque se dice que las virtudes que tenía esa persona que falleció, el talento que tenía esa persona que falleció, cuando llevan el cráneo donde un brujo hay un tipo de encantamiento que dice que las virtudes que tenía ese muerto se le pega a un vivo. ¿Y qué hacen mucha gente? Pues le pagan a un brujo para que el brujo mande a buscar cualquier cráneo y se está diciendo también que otras partes de los huesos del cuerpo, aparte del cráneo, para que el brujo vaya y lo saque del cementerio y haga el tipo de encantamiento para que se le pegue a estas personas. Eso vale mucho dinero en Venezuela, hermano. Eso pasó fue de Cuba a Venezuela. ¿Por qué? Porque según la historia, desde antes de Chávez nunca había acontecido eso, profanar tumba. Mira esa foto, hermano, cómo rompen la tumba para sacar huesos y así hacer hechicería y hacer diablura. Muchas de estas se desesperan y ahí mismo en el cementerio, como esos cementerios están abandonados en Venezuela, el cementerio general de Caracas, lo hacen en la hechicería ahí mismo. Hay un hombre que fue al cementerio que fue a ver su muerto y encontró velas por donde quiera, no encontró los huesos. La caja desbaratada la encontró. Eso fue algo increíble lo que está pasando en Venezuela. Miren cómo usted se ha atado. Así lo dejan, después que hacen lo que van a hacer. Pero lo que pasa, hermano, que aparte de que lo hacen ahí en el cementerio, van y lo llevan a la montaña del sorte. Porque muchos lo llevan a la montaña del sorte. Ellos agarraron y profanaron la tumba de José Joaquín Crepo y de Rómulo Gallego. José Joaquín Crepo, que fue presidente dos veces de Venezuela. Bueno, porque las virtudes, estos talentos que tenía José Joaquín Crepo, pues se le va a pegar a alguien que quiera esas virtudes y le paga a un brujo. El brujo agarra y le da 100 dólares a un infeliz, a un indigente. Ve, sácame esto. Y él va a ir porque son 100 dólares que le están dando. Y como la cosa está mal en Venezuela, 100 dólares son 100 dólares. El indigente, habitante de calle, va con algo que aquí le llaman mandaria, un martillo grande. Bueno, en Colombia le llaman mona. Y rompe el panteón, saca el cráneo. Y si le dijeron que saque alguna otra parte de los huesos de otro lugar del cuerpo, y va y se lo lleva al brujo y le da 100 dólares para que usted vea. Y le dice el brujo al cliente, bueno ya, tengo el material aquí, ven, para que trabajemos. Y así que están trabajando. Eso es para que usted vea la falta de respeto que hay en Venezuela. Y es que no hay en Venezuela quien le ponga freno a su demonio. En Venezuela hace falta 7 u 8 campañas en los estadios, en varios estados de Venezuela, que sacuda los cimientos de Venezuela para que los brujos se tengan que recoger. Una falta de respeto que tiene, que aquí en República Dominicana no se los permitimos a los brujos. Usted sabía que República Dominicana fue invadido por los haitianos. Y como la religión oficial de Haití es el vudú, y tienen unos cuantos demonios que invocan los africanos, por todo eso se estaba pasando para acá, para la República Dominicana y Puerto Rico. Y gracias a los pentecostales, gracias al pentecostés, acá le hemos puesto freno a los brujos. Gracias al pentecostés en Puerto Rico se les puso freno a los brujos. Aquí en Puerto Rico y en República Dominicana no van a hacer lo que le da su gana a los brujos. Tal vez para Haití. Tal vez para Haití. Pero aquí, en Puerto Rico, República Dominicana, San Martín y una cuanta isla de acá, los brujos no hacen lo que le dan su gana, ni el presidente tampoco. Tiene que ponerse a raya con nosotros los pentecostales. Por eso es que hasta muchos católicos, muchos testigos de Jehová, muchos albentistas, mucha gente de otras denominaciones cristianas, le dan gracias al pentecostés que fuimos los que no le pusimos al frente a esa gente y echarlo hacia atrás en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, yo digo al Señor, en Venezuela hay mucha gente de Dios, hay muchos hombres de Dios. Pero tienen que levantarse, porque yo vi un potencial muy fuerte en los evangelistas de Venezuela. Yo vi, hermano, poder de Dios en los evangelistas de Venezuela. Yo no sé si es que tienen miedo o qué, pero yo sé que esa gente tiene potencia del reino, son dinamistas espirituales. Tienen que agarrarle a hacer campaña por donde quiera. Llor al Señor. Porque algo pasará en la montaña del sol, hermano. Ya basta de que los brujos estén jugando el papel de profeta en Venezuela, donde hay una iglesia calabi que bendice, invoca al Dios de la gloria. Llor al Señor. Entonces, hermano, ¿qué le estoy tratando de decir? Que todo esto existe en Venezuela y se dice que hasta Hugo Chávez participó de esto. Y el mismo Nicolás Maduro, ahora yo no sé si en estos últimos tiempos lo ha hecho, porque como dije, supuestamente está involucrado con lo evangélico, y tú sabes que lo evangélico, pentecostales, somos candela. Yo no sé, yo no sé si es por buscar voto que lo está haciendo, pero en estos últimos meses él no ha bregado con eso. Pero si antes Nicolás Maduro también bregaba con eso, hay una foto que yo publiqué en un video de YouTube donde Nicolás Maduro está con el Saibaba, uno que se autoproclamó Cristo por allá de aquel lado, hermano, en aquel, en los, en esos continentes de por allá, lo era el Señor, de Europa, África, hacia, para allá, por ese lugar, Nicolás Maduro está con el Saibaba, honrándolo, yo no dudo, y él también saltó en un video que hablando de la montaña del Sol, Tillaracuí, de María Alionza, porque la tres potencias, hermano, está en Venezuela, el indio Huacaipuro, María Alionza y el negro Felipe y esos espíritus y el mundo se pasan para Colombia, yo estuve predicando en toda la costa colombiana, hermano, y la guerra que yo tenía era una guerra muy fuerte, en toda la campaña que hay gente endemoniado, en Magangue, fui a Magangue, Colombia, eso era gente endemoniado por donde quiera, para que usted vea cómo es la cosa, estuve en Cartagena, estuve en Antioquia, estuve en la mayoría de todos esos pueblos costeños, predicando, y eso fue un trabajo fuerte que yo tuve que hacer, yo paraba 24 horas bajo ayuno y oración, para poder enfrentar el reto que me venía en esa campaña, porque yo sabía, yo visitaba hogares que me decían, venga para que hago una oración aquí en el balcón de mi casa y que hayan la gente endemoniada, para que usted vea cómo está la cosa en Colombia, por causa de la montaña y del suerte en Venezuela, se dice que la montaña y del suerte es la oficina central de Satanás, aparte de que en Colombia también están trabajando con un demonio llamado San Gregorio Hernández, increíble eso, ahí hay muchos videos, usted puede entrar al canal de YouTube que yo le dije a usted para que usted vea muchos videos de liberación, y eso sí que oré antes de ver un video de eso, porque son videos fuertes y eso fueron los que se pudieron grabar, porque hubo manifestaciones demoníacas que no se grabó, que si eso había salido para las redes sociales, eso había provocado un escándalo, hermano, demonio, yo vi demonio en un lugar llamado La Posa Sucre, en Colombia, en el lugar, por allá por donde le llaman La Mojana, la región de La Mojana, un demonio saltaba, míreme, altísimo, se elevaba así, elevado, y volví y caía, algo es increíble, llorar al Señor, fue entonces hermano, vengo a hacerle este video para que los venezolanos entiendan que yo amo a mi hermano venezolano, y que yo creo que hay una iglesia llena del poder de Dios allá, y yo sé que aunque Venezuela esté lleno de brujería, y muchos políticos estén en la brujería, hay hombres, hay mujeres de Dios, yo lo creo, ahora yo lo que digo es que tienen que seguir haciendo un trabajo muy fuerte en Venezuela, los hombres de Dios allá, las mujeres de Dios, y yo te aseguro a ti que muchos políticos que están yendo a la montilla del sorte, caerán, caerán porque caerán, porque se dice que eso fue después de la llegada de Hugo Chávez, que aconteció toda esta diablura en Venezuela, hermano, gloria al Señor, pues les dejo este video sin perder más tiempo, ya usted sabe, pasé por aquí a darle esta información, Dios le bendiga, Dios le guarde, mi mayor respeto para nuestro hermano venezolano, y sigamos orando por Venezuela, que hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios allá, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!